Hola, soy cubano y chupo chupo en la crema con la cubana Espero que estén bien porque nosotros estamos bien, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, está bien Ok, soy yo que lo que me interesa es suscribirse a la de comentar y compartir Para los que no están suscritos, yo soy dominicano, Dani es cubana Mi gente de Panamá que están aquí ya no conoce porque estamos en Panamá Estamos controlando el área, ¿verdad? La cubana está controlando el trending en Panamá Pero nada, el día de hoy estamos con la gente de Puerto Rico Eladio Carrión y Bizo Wap Esto es un freestyle que él hizo allá, vamos a ver que lo que es Vamos a ver, salió hace como dos semanas pero yo no lo he escuchado Vi a todo el mundo reaccionando pero dije voy a dejar esto para la reacción Ahora fue que tuve tiempo, la cubana también, así que vamos a ver que lo que es ¿Estás listo? Sí Vamos a darle Tres minutos casi, vamos a ver que lo que es Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O Soy de la H Primero la H, ¿qué, qué, qué? Después va la O ¿Qué fue lo que él te le dio? Primero la H, después va la U Después va la U U Oh, la U Después va la M, la A, C, A, O Después va la M, la A, C, A, O ¿Se lo letra ya te? No No ¿De la H? Bien, soy de la H, no la de Trav y yo tengo la salsa, plovector la O Quieren que me crache, dicen en A, D, H pero el adiós nunca resbaló dicen que hablaron de mi boca es raro pero primero dime quién te habló qué tú piensas tú no soy fanática él porque no sé cómo que su voz como que es muy es muy pasa muy poco que yo esté como en el bar del pero es que el águila yo sé pero a mí me gusta mucho eso pero yo yo sé que le meten muy duro a la letra pero al adiós nunca resbaló dicen que hablaron de mi boca raro pero primero díaz me dice guau mira mi hielo no qué pasa es que al bbs a los diamantes le dicen ice entonces en español decimos hielo ahora se está usando mucho eso hielo los bbs los diamantes de la cadena son hielo sí que el dinero realmente se me desvelo yo le digo yo soy baboy mami como venga la ando con dios pero el diablo me jala con este piquete que no sé igual a moñas que patean como un fútbol de sala tengo a tu wife y trepa en mis palos y como coja tenemos que reaccionarme la de loco tengo a tu puta trepa en mi palo loco no te gusta tú no estás sintiendo lo que yo siento yo sí siento pero yo soy muy tranquila a mí me gusta como que sentir abuelito yo quien la ve la compra brother ojalá y no se resbala no me ven volando me cortan las alas lo hice al polmón sin favores ni palas todo el día todos los días tengo todo el día abuelito me decía que oscara todos los todos los días estoy como jorlán con las seis sortijas tengo más cubanas que en hay alegría no querían coro tengo más cubana pero no estás hablando de cubana yo sé ajá cuidado porque yo te estaba ahí lo que estás en las cubanas el radio no yo te estoy hablando de las cadenas que en hay alegría porque en hay alegría hay muchos cubanos ok son todos fecas pero yo sabía yo me jodí por todo lo que tengo así que tú no me digas cómo vivir mi vida ya yo en mi cuello congelado ah yo estoy congelado es que la primera vez que yo escucho esto bro y yo no tengo que ver las letras y ya yo sé el flow con el que él lo ha cantado ¿entiendes? pero tú eres fan full de él fan no, futurao futurao, me caso casao pues no lo perdimos señores empezamos por la parte de atrás tengo gripe respira hondo esta movie que estás viendo es doble tanda espera, 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 espera ¿cómo te refiero? es frío de este lado esta movie que estás viendo es doble tanda en la banda banda con el audio que intermanda no ofenda pero no tengo agenda para la gente como te estoy buscándome el dinero todos los días como yo busqué a Kemba si es una vez que piso una cabina el beat y el micrófono tiembla como que creíbal ¿es verdad? que me va a buscar es verdad que tienen mucho tienen letradura tú te vas a ver fanática de la vida dame, 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 dame todo lo que tiene el audio lo vamos a nacionar ¿Me entiendes? Y más duro ahí envizarrado, loco Diablo, ¿qué es Javi Zapita, loco? Elvisa Elvisa, Elvisa es un duro, sí ¿Por qué? El sentí que eso fue un video Con un freestyle con el Tita y con 200 millones de views Ya tú sabes ¿Elvisa? No sé, vamos a ver ahora Yo soy de la H Pero no la H Que está en mi camisa Primero la H Después va la U Después va la M La H, A, O Soy de la H No la de Travi Yo tengo la salsa ¿Tú sabes quién es de la voz? Salsero Maduro ¿Qué hay? Ok Pero Eladio nunca resbaló Dicen que hablaron de mi guapo Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly Como vuelo Mira mi hielo 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 Mira si tú escuchas esa canción por ahí Y tú oyes Eladio Mira mi hielo ¿Qué hace un artista enseñando su hielo? Su cubo es de hielo Mira si tú no me lo explicas Y tú lo siento No solo pero me quieren coger de pendejo Me alejo yo le digo bye Y nos vemos Y nos vemos No, él está jugando con el video Tú piensas que se va Pero viste chiquito Sí ¿Qué edad tiene visa? No sé mami No sé Yo no ando a través de visa Ahora yo soy primo visa Y más o menos Donde él estudió Te va a una galleta Loco Dame el pay Coña se acabó Qué mierda Muy duro ¿Te gustó? De verdad Lo que yo no siento Como no es mi tipo de música Yo no lo siento como tú Que es como loco Yo lo que quiero es concentrarme Sobre la música Y la música está muy dura Y como él habla A mí me gusta concentrarme En lo que dice Porque como Como dice como que palabras No dice palabras Exactamente simples Simplemente como que juega con eso Y quiero entenderlo Entonces por eso me concentro Eso se llama punchline Punchline Él hace mucho punchline Tiene mucho sentido ¿Me entiendes? Es un flow duro Por eso me gusta el audio Porque No es que el bonito Que canta lindo No Es lo que dice Que tú vas en tu casa Y tú dices Mira mi hielo Tengo la salsa De esto Esto es la voz Y tú Esto es la voz Y ya La H La U La M La O Explícame eso Y que que se yo Entro yo al diccionario A buscar que fue lo que De la historia de nadie Y yo no encuentro loco Así que me gusta la música ¿Me entiendes? Pero Ya tú sabes que lo que Despídate de la gente Ahí para que vean Que lo veo contigo Bueno señores Nunca olviden Eh Dar like Suscríbete Dar like Comente Y comparte Tú sabes que lo que Eche por la crema Con la cubana Me Y Trrr